Me quieres engañar, me quieres engañar, que lo que quieres engañar creo que te pasa como un pie. Y recogieron y no ganaron. Sí, pero luego, como cuando vienen aquí... Como cuando vienen aquí y no pasa nada, pues ellos siguen a la ciudad. Pero hay gente que ya se están dando. Imagínate los equipos de Alicante, que encima del viaje a donde se juegan, tienen una empresa que está encima de la gente, que ha llegado a los partidos, y que no puedan grabar aquí. Yo, al final, te les he dicho, para nada, tú pídelo. Si te lo dan, de puta madre. Tú te lo ahorras y lo tienes en su lado. Y si no te lo dan, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Yo creo que la más jodida para grabar es en Villarreal. Sí, 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 sí. Pero... La peor de todas, Valencia. Es que Villarreal de juvenil para arriba te deja grabar. No hace falta que te pidas permiso. De juveniles para arriba tú puedes grabar sin pedir permiso. Porque como ahí ellos ya tienen los jugadores, pero cada vez te encuentran todos, se las guían. Pero de cadetes para abajo, que quedaron libres ese año, entonces ahí es donde ponen todos los problemas. Al final los contratos que firman hasta los líderes a 16 años, lo firman por que te lo puedes firmar igualmente. Sí, 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 sí. Almadre, punta equipo, punta equipo. Feliz salida, Manu. Para ir atrás, Samuel, Rubo, atrás. Atrás. ¡Cámbale, hermano! ¡Venga, ayúdame! ¡Cúntalo, cúntalo, cúntalo! ¡Cúntalo, palo, palo! ¡Cúntalo, Diego! ¡Bravo, Ismael! ¡Sí! ¡Falta, buena! ¡Me dale! ¡Vamos! 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 ¡Manos! ¡Manos! ¡Fuerto! ¡Fuego! 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 ¡Tranquilo! ¡Bravo! 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 Tranquilo ¡Salón ya! ¡Alma! ¡Alma, cortalo! ¡Alma, cortalo! ¡Alma, cortalo! ¡Alma, cortalo! ¡Alma! ¡Alma! ¡Alma, tranquilo, Andrés! ¡Andrés, los chicos! ¡Cifra de balón! ¡Johan! ¡Johan! ¡Lástica Diego Manu! ¡Quieto! 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 ¡Piebe! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos, Gonzalo! ¡Vámonos, Gonzalo! ¡Vámonos, Gonzalo! ¡Vámonos, Gonzalo! ¡Bienvenido, Gonzalo! ¡Un nombre! ¡Claro! Pero con un resultado ¡Todo perfecto! ¡Eh! ¡Hacen dos hombros! ¡Hacen dos hombros! Están muy ilusionados, eh Las cuentas de las cuentas Se vengan con un poquito Y encima que Pues con el equipo Que es guay Que es algo que se está haciendo Que es un equipo Que ha hecho un trasme Y... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Kambé! ¡Bien, Kambé! ¡Bien, Kambé! ¡Tenciones centrolaterales, eh! Se ha hecho eso, eh? Se ha hecho eso, eh? ¡Acu책! ¡Muy bien, Kambé! ¡Ten ha hecho esto, eh! ¡Luego! 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 Si están fuera del campo, entonces están, si son todos fuera, es que todos... ¡Luego! ¡Vamos! ¡Vamos, San José! ¡Calma! ¡Dale, va! ¡Dale! ¡Dale, va! ¡Van a contra de atrás! ¡Dale, va! ¡Dale! ¡Dale, va! ¡Dale, seguimos! ¡Vamos! 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 ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sigo Foral? ¿Sigo? ¡Bien, Mario! ¡Bien! ¡Bien, Mario! ¡Aguanto, Mario! ¡Sigo! ¡Tranquilo! ¡Sigo Foral! ¡Bien Mario! ¡Igual! ¡Igual! ¡Vámonos! ¡Igual! ¡Muy bien! Entro Cubre Atentos 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 ¡Solo! 1, 2, 3 Atento a AiCorp, que entra Atento a AiCorp, que entra Atento, Joan Bien vida con este saca Ayudo Fran Reggiaste Agueno 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 ¡Quiente! Ten en la ¡Extra! ¡A rehabilitado! ¡Cambiénselo a Andrés! ¡Cambiénselo a Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡IndónSP! ¡Fuera! ¡Sabemos que va a ir, Dios! ¡Porque nos vamos para adelante, hostia! Espera, 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 ¿qué es esto? Me tenés que camisar. ¡Alfredo! ¡La vuelta, por favor! ¡La vuelta, por favor! ¡La vuelta, por favor! ¡Que no veo! ¡Vamos, vamos! ¡Sale de esquina, lo sacas tú! ¡Fuera! 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 ¡Línea! ¡Línea! ¡A vitro! ¡Cámbrio! ¡Ran! ¿Más Andrés? ¡Vamos Valencia! ¡Va! ¡Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Fuelsalolo Para que no hay contra Tranquilo Jugo Avanza Tranquilo Juega 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 Tranquilo Jugo Juego 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 ¡Tranquilo! ¡Hugo, suéltate! ¡Adelante! ¡Pablo! ¡Vamos! ¡Ya la muevo con Salo! ¡Calma! ¡Calma, Salas! ¡Coge Tori! ¡Calma! 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 ¡Arriba! ¡Hugo! ¡Gato! ¡Didnado! ¡ indictos! ¡D々az! ¡No te 마음에 veux! ¡Ahí no te Александros! ¡Darant! 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 ¡Arriba! Están conteros, ¡Arriba! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Hay dos! ¡No puedo, no puedo liarlo! ¡Tori está bien! ¡Rubo! ¡Menomenal! ¡Bien trabajado! ¡Bien trabajado San José! ¡Bien trabajado chicos! ¡Bien, vamos chicos! ¡Vale, bien Joan! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Está bien Caigan! ¡Tranquilo! ¡No hay palma Andrés! ¡Te estás quedando Andrés! ¡Necesitamos mucho ahí! ¡Bien, más bien! ¡Bien! ¡Necesitamos trabajo Andrés! ¡Pieieza! ¡Tranquilo! ¡Causa! ¡Mano! ¡Suéltate Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo a espalda! ¡Hugo a espalda! ¡Tenemos cerca del altero! ¡Más Hugo! ¡Hugo Hugo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga, ven! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Calma! ¡Balandés! ¡Vámonos! ¡Balandés! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Liberar al intro! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Tento Manu ¡Vamos! 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 ¡Vamos Andrés! ¡Vamos! ¡Tento! ¡Mario! ¡Mario! ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos 왁! ¡Tranquilo! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Ey! 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 ¡No te invitées! ¡No te invitées! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Va! No quiero escuchar nada. Sí, sí, se escucha. ¿Llevo? ¿Llevo? Sí, bueno, no estoy adictado. Le digo a cualquiera que esté diciendo. ¿Llevo? Vale, porque escucha esto. ¿Al 21? Sí, claro. No quiero escuchar nada. No quiero escuchar nada. Que la ganación fue lo consigue. ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuerte! Mirá pon ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Siete! ¡Llego! ¡Siete! ¡Mamá, no! ¡Por fuera, Ferri! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Atento, Pablo! ¡Aspada, Manu! ¡Espada! ¡Fuera! ¡Alma, grande! ¡Saca el equipo! ¡Vencido! ¡Vale, vamos! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Oriéntala, grande! ¡Oriéntala! ¡Hijo cuadrante! ¡Fuera! ¡Abajo, Andrés! ¡Abajo, Andrés! ¡Abajo! 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 ¡Suéltate, sala! ¡Ahoriéntate! ¡Abaja! ¡Abajo! ¡Gal chavo! Mario, vamos. ¡Sigue! 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 ¡Batid! 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 ¡Batid Tori! ¡Batid Tori! ¡Batid Tori! ¡Más salas! ¡Mario! ¡Arriba! ¡Arriba! Atento, Joan. Atento. Jugado, espalda, Pablo. ¡Arriba! 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 Llegarás a seguir una jugada atento, Andrés. Nos juntamos un día en segunda jugada. Segunda jugada, Mario. 8, Vector, cuidado con el 7, que se pide siempre la espalda, el 7. ¡Ajuntito! ¡Dale! 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 ¡Pon abajo! ¡Para! ¡Fuego! ¡Para! ¡Para! ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego! C bicyo rubén, ¡fuego! 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 ¡Dale! ¡AaIn! ¡Que prisa! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Necesitamos tu trabajo! ¡Aguete! ¡Aguete! ¡Bien! Tori, ¡avanza! Y Ayrton, no estoy tan juntos los dos! ¡Bien! ¡Achto y Ayrton, no estoy tan juntos! Juega, 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 pati, más pati, más pati, más pati, dale, 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 vámonos. Carla, no te quedes,이랑, muy bien Pati, muy bien. Sinto Pablo, sinto Johan. ¡Vamos! 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 ¡Dale balón! ¡Balón! 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 Carlos, ha ido a la calle el balón. In 단 influenza le tiraron bien la calle de poca. ¡Balón! Carlos, quedó fuera ahí. ¿ poles? ¡Balón! ¡Sembry! ¡Balón! ¡Agua! ¡Agua! ¿Lo ven? ¡Manı, águas más! rápido rápido Robin calma Langer rápido Robin tócalo ¡Cari! 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 ¡Ten pendiente! ¡Cari! ¡Cari! ... ¡Cari! 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 Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A dentro, descuenta, por favor. Llegará el tiempo. En la segunda jugada, de hecho, oye, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Trabajo en tres. Tranquilos. Puedo, 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 no puedo. Tranquilos. Tengo días. ¡Y fue! ¡Deis ocho! ¡Deis ocho! Tranquilos. Hasta que encontré. Tranquilos. Tranquilo 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 Tensión, tensión ahí Atento Atento con los bloqueos Atento Fuera 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 Vámonos 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 Acompáñale Acompáñale Vámonos 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 Acompáñale Fuerte 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 Acompáñale 1x1 1x1 Acompáñale Tranquilo Tranquilo Vé Vé Seguro Seguro 1x1 Ahí No Darío No Darío No Darío No Darío Seguro ¡Dalé! No al revés No Tranquilo ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Pepe, está aquí, está aquí ¿Dónde está su lado? Este tiene su interés 29 ¡Torra al revés! ¡Torri! ¡Torra al revés! ¡Torra al revés! ¡Torra al revés! No arriesgamos en disputas La disputa sobre el delantero de la casa de Hugo Y nos vamos para adelante ¡Dari, Dari! ¡No vengas a coger! ¡No tengo los centrales! ¡No vengas a coger! ¡No vengas a coger! ¡No vengas a coger! ¡No vengas a coger! ¡Vamos! 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 Vamos, Gabriel. Vámonos con suena. Pauca. ¡Solo! ¡Ojo, ojo, Pablo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, salimos! ¡Salimos! No estamos protegiendo a los centrales en el balón largo Fuera, fuera Vamos, carri Pati, Pati, bien Darí Sector Ya lo sé, pero tienes que estar en cuenta Chala, chala, no comencemos a irnos para adelante y nos cogen en una contractera, protegerá los centrales Quizás, quizás Si falta ¡Vamos! ¡Tranquilo, empiezan! ¡Tranquilo! 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 ¡Uf! ¡Dale, no suben! ¡Uf! ¡Qué máscima! ¡Ayudo con 14 Andrés! ¡Sabuet, apresa! ¡Sabuet! ¡Torta, Andrés! ¡Torta, Andrés! ¡Torta, Andrés! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Calma! ¡Torri, dala! ¡Colitar con Hugo! ¡Vale, calma! ¡Gol, gol! ¡Vale! ¡Colibor! ¡Vale! ¡Colibor! 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 ¡Vamos! ¡Colibor! ¡Chabu! ¡Vete ahí, vete ahí! ¡Tori, Toribor! ¡Vale, tonto! ¡Tubo! ¡Cubo! No lleva a Sábulo, no lleva No lleva Espalda, Dios 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 Dios